¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Vamos a lavar el cuerpo de aceleración a la misma SportBank que le hicimos su afinación. Siempre se los hago en otro video para que no sea tan tedioso si alguien quiere lavarlo, no se aviente todo el video completo, ¿no? Pues vamos para allá. Vamos a quitar su tapa. Esta tapa trae una manguera aquí atrás. La desconectamos y esta tapa va a presión con el cuerpo de aceleración y esta simplemente la jalamos, la levantamos, nada más la sacamos. Pues ya quitamos la tapa, ¿no? Ya nos deja ver el cuerpo de aceleración. Si ustedes pueden ver, está muy, muy asqueroso. De hecho, se ve hasta como que tiene el lodo ahí ya de mucho tiempo. Vamos a lavarlo. Yo voy a utilizar de la marca Com, limpiador para cuerpo de aceleración. Vamos a prender el switch. Ahí está. Vamos a meter primera y vamos a pisar el acelerador a fondo para que abra la mariposa. Ya que hicimos eso, que abrimos el switch, pisamos, metemos primera y pisamos el acelerador. Vean, la mariposa ya se abrió. Pero vean nada más esa asquerosidad, cómo está de puerco. Está muy, muy asqueroso, ¿eh? Entonces vamos a limpiarlo. ¡Vamos! 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 Vamos a soltar el acelerador y vamos a apagar el switch. Y vean, ya se cayó ahora sí el cuerpo de aceleración porque ya apagamos el switch. Y ahora sí ya podemos ver la mariposa. Ya podemos ver el cuerpo de aceleración completamente limpio, ¿eh? Vean la diferencia, es abismal, ¿no? Entonces ya está el cuerpo de aceleración perfectamente limpiecito, ¿no? Entonces vamos a volver a armar su tapa para echarlo a andar. Ya que colocamos todo, vamos a echarlo a andar. Recuerden, este no va a arrancar luego, luego porque acabamos de lavar el cuerpo de aceleración. Entonces vamos a darle marcha y vamos a presionar el acelerador hasta fondo para que arranque más rápido, para que queme todo el carbuclín o todo el limpiador de cuerpo de aceleración que se fue para abajo. Y ahí está. Y se volvió a apagar. Esto es normal porque recuerden que, pues tenemos carbuclín o lavador de cuerpo de aceleración en las bujías que es inflamable y se moja, ¿no? Otra vez. Así lo vamos a ir dando hasta que arranque. Recuerden que aquí en mi caso, como estaba bien, bien asquerosísimo, pues sí le tuve que echar demasiado. Entonces se ahogó demasiado. Y ahorita solito debe de estabilizarse. Ahí está. Todavía está fallando un poquito, pero solito, solito se va a estabilizar, ¿eh? Ahí está. Vean, prácticamente ya. Ya se estabilizó. Si pueden ver, ya está la aguja en el abajo, en el 1 exactamente ahorita, porque obviamente está frío, pero ya le aceleramos. Ya se oye parejo el motor, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, pues ya está ese lavado de cuerpo de aceleración de esta Sport Van. Así quedó el lavado de cuerpo de aceleración de esta Sport Van 1.6. Es la misma manera de lavarlo que el Ibiza, que el Jetta, pero pues ya quedó, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Les sirven dado caso. Pórtense mal y cuídense bien. Bye.